¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quiero decir con esto? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con Tiro? ¡Suscríbete al canal! 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 Un orgullo, un orgullo, lo sentimos realmente, más allá del deportista y de la estrella que es, es realmente un hijo para nosotros, así que una felicidad y una emoción realmente indescriptible, realmente. Bueno, ¿cómo lo viviste vos? Porque estuviste mucho tiempo por la amistad que también y la carrera que hizo el Cebolla junto a Juan Pablo, ¿no? Realmente debes sentir una emoción muy grande, ¿no? De esa cantera del básquetbol de Almafuerte y que Las Varillas tenga dos ya jugadores en la NBA. Es una cosa de locos esto, realmente. Por ahí te dicen es la nueva Bahía Blanca, no sé, no sé si lo es o no lo es, pero que de un pueblo de 18.000 habitantes ya haya dos jugadores de la NBA me parece realmente algo extraordinario. Y bueno, como decías, a nivel personal, tanto yo como Juan Pablo, mi señora Cristina, estamos realmente felices porque esto, como te dije al principio, excede ampliamente el hecho de la estrella. Es casi un hijo para nosotros y bueno, la emoción es enorme. Luis, ¿cómo lo vivieron? Estaban en un Zoom con el Cebolla. Sí, 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 tenía un Zoom bastante chiquito ahí con familiares, amigos y bueno, estaba Pepe Sánchez, entre otros. Así que lo vivimos y explotamos todo cuando se vino la elección. Así que realmente muy, muy, muy felices, muy felices. ¡Qué alegría! Decía el nuevo Bahía Blanca, claro, pero habrá que decir que en Bahía Blanca, si bien es una ciudad mucho más grande, la capital del básquetbol argentino, tiene una asociación propia, tiene más de 20 equipos en la misma ciudad. Y aclaramos 18.000 habitantes con un solo equipo y que participa en torneos asociativos y alguna que otra vez algún provincial. Bueno, vamos a escuchar al padre de Bolmaro también en este momento de alegría para la gente de la varilla. Ya en un rato nos vamos a Buenos Aires. ¿Qué pasa o qué dejó o cuántas secuelas dejó la burbuja que lamentablemente no pudo terminarse en la Liga Nacional? Pero ya vamos a hablar de eso, vamos por parte. Vamos a escuchar al padre de Bolmaro que esto decía. Con el 23rd pick en el 2020 NBA Draft, los New York Knicks seleccionan a Leandro Olmaro. ¿Qué sabías tú? Cordoba, Argentina. ¿Qué sabías tú, Sebastián? Honestamente, nada porque pensaba que los Knicks estaban fuera de radar, pero este es un momento fabuloso. Yo creo que Cebolla se lo tiene merecido por la clase de personas que fue siempre. Y bueno, sus amigos han organizado esto para que pudiéramos disfrutar de este momento inolvidable. El segundo argentino, la segunda persona de las varillas que va a estar en la NBA. Y el mejor argentino clasificado hasta el momento en primera ronda es algo indescriptible. Indescriptible. Bueno, ¿hablaste algo con el Cebolla? Dos palabras, lo felicité y dejálo, qué querés. Mañana hablaremos tranquilos. Hoy está con todo el staff, con la novia, ahí en el hotel. Estaban festejando. Era una alegría indescriptible. Y más le cayó bien el esfuerzo de Minnesota. Mañana a la mañana, a la madrugada, viaja Igor a Estados Unidos y bueno, ahí se va definiendo el horizonte. La idea era que jugar un año más en Barcelona, pero bueno, quizás Prigioni al ser un formador y tener una muy buena, en la G-League tener muy buena performance, sea también una posibilidad de que se desarrolle en Minnesota. El objetivo de que se pone a veces una persona de pequeño, que siempre lo dijo, que quería llegar a la NBA, bueno, lo consiguió. Y más rápido de lo que pensamos, porque estamos hablando que cuatro días atrás hizo tres años que se fue a Bahía Blanca. Es una cosa de lobo. Bueno, la alegría de toda la gente de Las Varillas, uno recuerda verlo tan flaquito, ¿no? Cuando Mara Blengini decidió ponerlo en primera edición. Bueno, toda la alegría para también, no solamente la provincia de Cora, sino para la gente de Las Varillas, de la provincia de Córdoba, sino para el deporte argentino, indudablemente, ¿no? Es semejante noticia. Bueno, quiero decir, estoy choqueado, estoy conmovido, estoy con pocas palabras. Acaba de morir Diego Armando Maradona. Tuvo un paro cardíaco. La noticia es que voy bajando ahora y que también muchos están cargando. Si bien este es un programa de básquetbol, hablábamos de los símbolos de Argentina, Bahía Blanca y todo esto. Quizás el mejor, o para algunos, no sé, como quieran decirlo. Es difícil encontrar palabras cuando te toma esto en vivo. Estamos en vivo. Esto es las 13 y 23. La verdad que es difícil encontrar palabras. Aquellos que amamos el deporte, que nos hemos criado viendo a Maradona y disfrutando de su magia futbolística, más allá de todo lo que se pueda decir y mencionar. Bueno, debe ser, sin lugar a dudas, la noticia más triste hablando del deporte, cuando veníamos de una tan fuerte como la llegada de estos cordobeses a la máxima competencia a nivel mundial. Bueno, vamos a continuar. Debemos continuar. Nuestra profesión es así. A veces uno toma las noticias, las noticias, debemos decir, no son ni buenas ni malas, son noticias, me dijeron alguna vez, hay que darlas. Hay algunas que sí, te pegan más que otras. Sí te caen mucho más, o pegan más fuerte que otras. Bueno, ya sigue habiendo un montón de comentarios. Pero bueno, vamos a meter, insisto, las noticias son noticias, a veces son más fuertes y nuestras funciones es continuar. Sobreponemos a esto, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Gustavo Dagna, para nosotros es un privilegio tener en el programa el presidente de la AAA, la Asociación Argentina de Árbitros, es cierto, hay conmoción mundial por esto, la salud deteriorada de Maradona, los Juegos Blancos, ¿cuánto se va a hablar ahora, no? Si nos fue el máximo ídolo, o uno del fútbol, digo, no estoy dejando afuera a Messi. Pero bueno, íbamos charlando con Coto aquí en privado, lo tenemos que dar, no podemos no dar esta noticia. Nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a cambiar de tema y volvemos al básquetbol. Gustavo Dagna, ahí nos estás viendo, ojalá nos esté escuchando, nos esté recibiendo bien. Gustavo, el placer de siempre poder saludarlos, gracias por atendernos, ¿cómo está usted? Bueno, ¿qué tal? No sería, buenas tardes, la verdad que la noticia es impactante, shockeante, no deja de tocarnos a todos como argentinos, y aquellos que estamos al frente de instituciones, esto siempre se golpea de alguna manera, por lo que significó, por lo que significa para todos nosotros. Esta noticia, la verdad que es shockeante, como decías en un principio, no sé si sería una buena tarde para los argentinos. No, no, si sumamos a esto la pandemia y todo lo que estamos pasando, lo que han pasado ustedes, lo que están pasando ustedes, Gustavo, si bien, ojalá sea pasajero, ¿no? Pero sí, es una noticia que pega, más cuando estás allí en el vivo, son noticias de mi, tocó también un par de noticias de esta, pero bueno, vamos a meternos, Gustavo, ¿cómo es usted de salud? ¿Cómo están los árbitros? Ya le comento a la gente, muchos árbitros han contraído el COVID, están aislados, su hijo, tengo entendido que también, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo están primero de salud? Bueno, saludar a toda la audiencia, primero, un lugar muy querido por nosotros, por los árbitros, la verdad, Mortero es una ciudad que siempre nos acoge muy bien, es una de las tantas en nuestro país. Bueno, nosotros en este periodo de la burbuja, tenemos tenido la mala suerte, algo a lo que estábamos de alguna manera expuestos, ¿no? Sabíamos que estas consecuencias podrían llegar a pasar y hoy nos vemos, lo vemos de cerca. Nos ha tocado a 15 de los... Gracias a Dios, no hubo ningún tipo de gravedad, salvo uno de nuestros colegas que tuvo que ser internado porque tuvo fiebre tres días seguidos y es un motivo que esto derive a una actitud artificial y hoy estaría, está, digamos, evolucionando, gracias a Dios, favorablemente y eso nos alegra y nos pone, digamos, muy bien. Pero los demás, 100%, estamos totalmente muy bien, recuperados casi todos ya. Nosotros mañana el primer grupo quedimos positivo, nos quitó para mañana y, bueno, llegar a negativo estaríamos en condición de poder retornarnos a nuestros hogares o permanecer aquí hasta el reinicio de la burbuja. Bien, cuando dice usted permanecer aquí, indudablemente es permanecer en Buenos Aires, ¿están en Buenos Aires todavía? Sí, sí, nosotros estamos en Buenos Aires, nosotros estamos alojados en el Hotel Samada, que es el hotel de este sitio para relegar a todos aquellos que dieran positivo. Estamos aquí con un cuidado intenso de los médicos, todas las personas que nos atienden son todos profesionales de la salud y eso también tiene mucho que ver con la estructura, con lo que es la competencia y lo que diagramos en un momento ADC para con todo lo que era esta burbuja, ¿no? Así que estamos muy bien. Se habló mucho, Gustavo. Se habló muy bien. Sí, se habló mucho. Se habló mucho y solamente los que estamos adentro sabemos realmente lo que sucede, ¿no? Y lo que sucedió. Claro, por eso queríamos siempre ir a que cuenten los que estuvieron adentro. Yo hablé con mucha gente, hablé con gente de Obrera, hablé con gente de Olímpico, de la banda, hablé con mucha gente que estuvo en la burbuja. Y ahora está bueno que usted salga a hablar, Gustavo, como presidente de la AAA, usted es el máximo referente de los árbitros del país. ¿Qué hay para decirle a la gente? Digo, ¿qué se hizo mal? Si es que algo se hizo mal. Si usted cree que algo se hizo mal, ¿o fue esto? Que hubo un contagio, ese contagio obviamente, o lamentablemente contagió a otro y otro a otro y así la cantidad de contagios que hubo. ¿Qué nos puede contar usted? Nosotros, yo puedo responder por lo que es el estamento nuestro, de los árbitros, por lo que lo conozco. Nosotros vinimos acá todos con un negativo. Nos alocamos en el Hotel Dora. Convivíamos nosotros dentro del grupo donde estábamos todos negativos. Saltó el positivo de Rodrigo Castillo. Nosotros no sabemos bien cuándo comenzó con los síntomas. Si algo se hizo mal, fuera que solamente compartíamos un desayunador, un lugar de almuerzo, un lugar de cena. Y esto posiblemente ha sido el desincadenante. Y el contagio de Castillo, podríamos tomarlo, que se contagió, porque él piso la primera fecha, la segunda, acomodó y saltó lo de Nicó Romero. Puede haber sido por ahí. Después no tenemos otra manera de poder llegar a tomar conciencia de por qué nos contagiamos todos. Pero esa más o menos sería la idea de por qué nosotros coincidimos en que ese fue el desencadenante de llegar a nosotros a hacer hoy con 15 contagios. Bueno, nosotros, salvo ese día el video positivo Castillo, por autorización que teníamos, la autorización para hacerlo, salimos a entrenar durante la mañana a 200 metros de donde está el hotel. Hicimos a entrenar, cumplimos con una rutina de entrenamiento y volvimos para el hotel. No hubo ni siquiera contacto con nadie. Pero bueno, de lo que entrenamos, solamente 15. Hoy estamos, digamos, con positivo. Después de lo demás, no. No, de hecho, evidentemente el contagio fue, Castillo se contagió con alguien en alguno de los juegos, justamente el árbitro como de los ciudadanos, por eso hacemos nosotros el enlace con esta posibilidad. Y bueno, después compartimos con Castillo nosotros el lugar donde almorzábamos. Cenábamos y almorzábamos. Y por ahí algo estuvo mal fue el hecho de que estuviésemos juntos todos almorzando y cenando y eso generó el contagio masivo. ¿Cree que va a ser complicado o decididamente no se va a poder hacer más este tipo de burbuja, de intentarlo nuevamente o este fallido? No sé, no quiero poner términos, Gustavo, que caigan mal porque yo sé que hay mucha gente que se esforzó mucho para hacerlo, para devolverle la competencia. Nosotros mismos pedíamos a gritos. Cuando digo nosotros, digo, árbitros, jugadores, periodistas, preparadores físicos, todos queríamos la actividad. Bueno, había que empezar y probar de alguna manera. No salió bien. No, es cierto, no salió bien. Porque el contagio parece ser tan fuerte, como usted lo comenta, más allá de los cuidados. ¿Qué tiene como consideración usted de cara a futuro? Yo pregunto de cara a futuro, Gustavo, por ustedes, por nosotros, por los jugadores, por todo el básquet argentino. Yo creo que, como decías vos, todos pedimos a gritos que vuelva el básquetbol por una cuestión de que estamos inmersos en esta actividad todos, periodismo, árbitros, jugadores, mucha gente que se mueve en torno a la competencia. Las previsiones que tomaron, creo que hubo algún relacionamiento por parte nuestra también, porque nosotros nunca pensamos que nuestro compañero hubiese estado contagiado, tampoco compartíamos grandes cosas como para que nosotros nos entera. Pero bueno, ustedes saben y lo ven en el día a día, los tiras y vueltas que tiene este virus que hace que esté impredecible, que por ahí uno no, aún con el máximo de los recaudos, se pueda contagiar. Para nosotros, de aquí, de cara al futuro y a la posibilidad del reinicio de la burbuja, lo que nos queda es tomar mayores precauciones a las que ya habíamos tomado. Lamentablemente, ser más rigurosos con algunas cuestiones, que por ahí no digo que nos relajamos, pero sí hubo situaciones en las cuales podríamos haber evitado que llevaron a esta situación. Por ejemplo, el almorzar todos juntos, que podríamos haber almorzado cada uno en su habitación, como fueron los primeros dos días cuando llegamos al hotel. Pero bueno, son cosas que calculo que la dirigencia, conjuntamente con nosotros, están evaluando, y al futuro evitarla para que de esa manera se evite también los contagios, ¿no? ¿Usted considera como muchos que la Liga General volverá rápido? Esto sí, pero yo me refiero a la Liga Argentina o el Federal, que hasta que no estemos vacunados no vamos a tener competencia. ¿O es demasiado extremista pensar de esa manera? No, me parece a mí que las competencias tanto de Liga Argentina como el torno federal tienen otro tipo de situación que los lleva a no iniciar, que me parece que pasa exclusivamente por una cuestión económica, ¿no? Porque, si bien sabemos nosotros, el hecho de que la burbuja de la Liga Nacional se pueda desfazallar tiene que ver con una plataforma de televisión, los sponsors, y eso por ahí ayuda a que la situación se pueda llevar a cabo y la competencia pueda ponerse en funcionamiento. Distinto es la Liga Argentina y el torno federal que normalmente se sustenta de los estadios con público. Entonces, por eso me parece que el trastornamiento lo que tiene la dirigencia es esperar a que la vacuna llegue, que se pueda poner en funcionamiento, el sistema de vacunación, que comenzaría con los esenciales, pero se podría, los gobiernos, tomar alguna medida para que se torne como esencial también el tema del deporte, dada la cantidad de gente que económicamente se mueve a salir de esa competencia, ¿no? Pero sería uno de los motivos para mí esenciales de por qué la Liga Argentina no está previsto que vuelva de manera urgente. Tiene que ver con la capacidad económica, que ustedes bien decían, el esfuerzo que hicieron los 20 equipos de la Liga para poder desarrollar esa burbuja, es un esfuerzo bastante importante, ¿no? Para aquellos que lo sabemos desde adentro, sabemos que el esfuerzo fue muy importante y la verdad es que los equipos de la Liga Argentina no se están en condición de hacer ese mismo esfuerzo. Bien. Gustavo, me alegro que estén bien, que ya todo esté prácticamente terminando y que rápidamente nos podamos ver en una cancha. Gracias por su tiempo siempre, por su generosidad para atendernos, ¿eh? Salve el respeto que le tenemos por aquí y ya nos veremos pronto en una cancha. Así va a ser, no tengas dudas que así va a ser. En algún momento vamos a estar juntos. Yo creo que para febrero, soy positivo y creo que para febrero vamos a poder contar con los equipos de la Liga Argentina de alguna manera participando de una competencia. Y bueno, para mí agradecerles siempre el trato, la diferencia que tienen para conmigo, el buen trato, siempre es rescatable porque somos parte de un despertamento hermoso, del deporte hermoso, perdón, siendo cada uno desde su lugar y con el respeto debido me parece que siempre las cosas van a funcionar y vamos a tener este ida y vuelta que tanto es bueno para ustedes como para nosotros que somos parte de esto que tanto amamos. Muchísimas gracias a todos, a la audiencia de morteros, abrazarlos, pedirles que se cuiden. Nosotros hemos podido superar esto, gracias a Dios, casi asintomáticos, lo diría, pero es muy difícil. Es algo que es muy duro. A cuidar. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gustavo Danna, el presidente de la Asociación Argentina de Árbitros, directamente del hotel, donde están aislados 15 árbitros, 15 árbitros, y se habla entre 30 y 40 jugadores que se habían contagiado en la burbuja, bueno, que no salió bien. Por eso decía, muchos son optimistas, fin de febrero, yo diría que un poquito más por lo que pude averiguar en la mañana de hoy, pero bueno, seamos optimistas. Vamos a marcar la pausa, estamos en la Televisión Cooperativa, estamos hablando de básquetbol, y a la vuelta de la pausa, seguimos compartiendo más informaciones. En el 2020, todavía podés hacer realidad tus sueños, con el sorteo final de Sueños Celeste de Mutual, 9 de julio de Morteros. Más de 20 millones en premios, el mayor con 5 millones, y todos los meses, más de 1 millón 500 mil pesos. Consulta a tu promotor o al teléfono, 03562-4044-55. Mutual 9 de julio con Sueños Celeste, es más y te da más, siempre más, asociate ya, y ganas. Viviendas para familias de Freire. El vicegobernador Manuel Calvo, entregó nuevos kits del programa Vivienda Semilla, a familias de esta localidad, del departamento San Justo. Una iniciativa, que busca disminuir el déficit habitacional, en los sectores más vulnerables. El kit incluye materiales de construcción, para construir un módulo habitacional, con un dormitorio, un baño y una cocina comedor. Del acto también participaron la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Llure, y el intendente de la localidad, Augusto Pastore. Entre todos podemos y hacemos más. La Rifa Celeste del 9 trae suerte. Este año podés ganar más de 1.450.000 pesos en premios, en el evento final de Sueños Celeste, el 17 de enero. Crecé con tu club. Cuota única, 400 pesos. Pedila en secretaría, subcomisiones, mutual y promotores autorizados. La Rifa Celeste del 9 trae suerte. ¿Cómo te gustaría que te traten cuando seas viejo? Bien, con un buen trato. Me gustaría que haya una cultura del buen trato, que implique una valoración de mis opiniones, de acompañarme, de mis experiencias. Con respeto, que me cuiden, que estén conmigo. Me gustaría que me dejen elegir, que me dejen decidir, que me hagan sentir útil y que me acompañen. Con mucho respeto, que me valoren, que me quieran y que me sepan entender cuando les esté pasando mal también. Tener a la familia unida sin que haya ningún conflicto. Mucha paciencia, amor y alegría. Sumate a la campaña del buen trato. Todos vamos a llegar a ser personas mayores. Oficina de la persona mayor. Secretaría de Desarrollo Social. Municipalidad de Morteros. Seguimos hablando de básquetbol en la televisión cooperativa. Seguimos a la espera de las competiciones. Algunos que están ya preparando y, como decíamos, en arranque con casi todo listo para comenzar con el trabajo de pretemporada. Bueno, algunos que opinan, como decíamos, ante la pausa febrero, otros marzo. En definitiva. Y hay otros que también encuestan, ven cómo se están comportando especialmente los chicos de 14 a 17 años o esa camada, que es la camada que viene, que no es fácil un año sin competencia. ¿Serán 11 meses o será un año? No pasará de ahí. Digo, ojalá que no pase de ahí, porque iremos a fines de febrero, principios de marzo, donde empezó la pandemia. Vamos a hablar con Daniel Beltramo, en el ambiente conocido como Pirincho Beltramo, es así, porque quizás muchos no se acuerden del nombre, y que gentilmente nos atiende. Daniel, un placer poder tener el programa, saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación y siempre un gusto estar en el programa. Bueno, gracias, gracias. Bueno, Daniel, ¿cómo nace esta iniciativa de hacer esta encuesta? A ver cómo están los más jóvenes, que seguramente en algún momento se transformará en cómo están los más grandes también, ¿no? Porque será muy importante también revisar todo ello, ¿no? Sí, mira, esto, básicamente, como puse yo ahí en el trabajo, a mí me gusta estar todo el tiempo dudando y haciéndome preguntas, y uno escucha permanentemente cosas sobre los chicos, y bueno, uno entiende que ha habido un cambio de era muy importante que tiene que ver con la era de la información, nosotros estamos entrenando, nosotros somos nacidos en la era industrial y estamos entrenando chicos nacidos en la era de la información, y eso trae aparejado todo lo que es la digitalización, las imágenes que yo creo que los clubes y los entrenadores, los dirigentes debemos acompañar o ir transformándonos nosotros en función a lo que esa realidad virtual y la nueva generación de jóvenes trae, ¿no? porque es muy fácil decir todo el tiempo pasado fue mejor, cosa que desde ya yo dudo, pero bueno, ya el tiempo pasó, hoy la realidad es esta, y bueno, entonces me surgió como para investigar, decir, bueno, qué mejor que preguntarle a ellos, ¿no? ellos que respondan a ellos qué es lo que quieren, casi surgió, bueno, una encuesta que la verdad que conté con mucho apoyo de entrenadores, encuestamos casi 480 jóvenes y con resultados realmente 14 preguntas eran, y bueno, me parece que estuvo, traté de dividirlo en cuatro áreas, ¿no? que tiene que ver con los entrenamientos, con la competición, con la parte digital y con la parte social, y en función de eso tener una información que, bueno, que sea de utilidad para todos, ¿no? Claro, cuando usted marca, Daniel, que sea de utilidad para todos es, a ver, leer lo que dice la encuesta y de allí trabajar al respecto, puntualizar dónde mayor porcentaje hay de interés de los jóvenes. Claro, mira, puntualmente lo que es importante aclarar, que yo lo pongo en la conclusión, que no es que se está haciendo todo mal y no es que hay que dejar de hacer cosas, o no es que solo lo que los chicos dicen que les gusta hay que hacer, simplemente creo que es reconocer ese parámetro como para mejorar lo que ya venimos haciendo, es decir, todos sabemos que lo que nos gusta es lo que menos nos cuesta, pero también sabemos que en la vida hay un montón de situaciones que no nos gusta hacer y que las tenemos que hacer igual, es decir, ¿cómo te puedo decir? Es decir, el 63% de los chicos dicen que les gusta jugar partidos en los entrenamientos, y eso es un dato muy importante, pero eso no significa que solamente tienen que ir al club y jugar partiditos, lo que significa es que si ellos están diciendo que les gusta jugar partidos, es porque evidentemente la situación lúdica es lo que les llama más la atención, y nosotros debemos ver si necesitamos modificar nuestro sistema de entrenamiento y lo que generalmente a lo mejor lo hacíamos con ejercicios o de una manera muy de comando directo, como se dice en la didáctica, tratar de ir induciendo y utilizar métodos inductivos de resolución de problemas donde a través del juego ellos encuentren soluciones. Por eso te digo, qué sé yo, por ejemplo, el 20% de los chicos eligió que les gusta hacer los fundamentos individuales, es un porcentaje poco, pero es imposible no entrenar los fundamentos individuales, o sea, me parece que es esencial, porque son las herramientas que te van a hacer jugar mejor. Por eso te digo, son puntos que yo creo que nos ayudan a que mejoremos, pero de ninguna manera creamos que lo que venimos haciendo está mal. Acá lo que importa es que los chicos vayan cada vez más al club y cada vez haya más chicos en los clubes, ¿no? Claro, sí, es fundamental en estos tiempos, sin lugar a dudas. A ver, Daniel, en algún momento se cambió la velocidad del juego, siempre hablando del básquetbol, ¿no? Se cambió el 4 más abierto con su tiro a 6 metros de la canata, no con dos internos. ¿Esto qué nos marca? Que también ustedes, y creo que en algún momento lo marcó, deberán apoyarse en ese número porque si es lo que le gusta al chico, sin dejar de entrenar lo otro, habrá que puntualizar donde el chico se siente más cómodo o el jugador se siente más cómodo. Exacto, exacto. Mira, en una de las encuestas, en una de las preguntas, yo preguntaba qué fundamento individual te gustaría más entrenar. Y el 49% de los chicos dijo el lanzamiento. Es decir, y yo creo que los entrenadores no le dedicamos el tiempo que le tenemos que dedicar al lanzamiento. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Es evidente que a quién no le gusta anotar, a quién no le gusta hacer goles en los partidos. Y la herramienta que es para hacer goles es enseñar la técnica del lanzamiento. Y todos sabemos que la técnica del lanzamiento no se aprende solo jugando. Lo tiene que sentar en una silla. La técnica del lanzamiento tiene que estar muy bien cuidada. Entonces, por eso te digo, yo creo que, mira, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en Europa con Rubén, había equipos que los cinco jugadores ya tiraban de tres puntos. ¿Está? Por ejemplo, nosotros teníamos Udine, Enayder o Udine, tenían un 5, un americano blanco que tiraba de tres puntos. Y era un tipo de dos metros doce. Es decir, hoy el básquet va hacia esa tendencia. Entonces, es imposible no abordar una temática como el lanzamiento en las divisiones formativas. Porque además ahora tenemos el dato que el 50% de los chicos quieren, eligen y desean aprender a lanzar, ¿no? Entonces, y otro dato muy importante, si me permitís, me parece importante aclarar. Hubo preguntas muy unánimes, ¿no? Como por ejemplo, el 96% de los chicos quiere ir al gimnasio, ¿no? Entonces, eso me parece que es un punto que los clubes deben contemplar, ¿no? Es decir, y después, mira, el 95% de los chicos eligió el uso de las redes sociales como herramienta ya dentro del club, ¿no? Y mira, esto es lo más trascendente para mí. El 90% de los chicos quieren ver partidos. O sea, quieren ver partidos con el entrenador. O sea, yo puse, ¿te gustaría que nos juntemos a ver partidos de la Liga Nacional, de la NBA? Y el 90% dijo que sí. Y el 97% de los chicos dijo que quiere verse jugar para entender mejor el juego. O sea, para mí es muy importante este dato. Y yo no sé, qué sé yo, me parece impensado que un club hoy no cuente con una sala de videos, con un proyector, con accesos para que los chicos, porque lo están pidiendo. O sea, ellos quieren verse jugar y quieren ver jugar y quieren ver partidos con su entrenador. Y me parece que ese dato es crucial y es sumamente importante que los clubes y los entrenadores los tengamos presentes. Lo de los gimnasios. ¿Usted cree que es por una cuestión de rendimiento físico o por estética también? Bueno, es que yo creo que eso va de la mano. Mira, yo creo que estamos hablando de chicos de 14 a 17 años. Sabemos todos los cambios que están generando esa edad a nivel físico. Y creo que debe haber un porcentaje importante de esa elección que tenga que ver con una cuestión de estética, una cuestión de transformar su físico. Yo no creo que, evidentemente, los chicos no están pensando, quiero ir a hacer pesa a los 15 años porque yo sé que a los 25, no sé si juego. No sé si, yo creo que lo que manifiesta es que evidentemente los chicos quieren ir al gimnasio y pueden ser las dos variables importantes. Pero me parece que lo que sí es claro que quieren ir al gimnasio, que no le esquivan a esa acción. Y muchas veces nosotros creemos que los chicos no tienen ganas de entrenar. O sea, el 60 y el, perdón, el 70% de los chicos, perdón, el 63% de los chicos demostró deseo de volver a entrenar. ¿No? Así, y eso me parece que es importante, ¿no? Y seguramente que va a haber bajas, porque esto tenemos que ver el año que viene cómo repercute realmente en los chicos, ¿viste? Entonces, me parece que es una manera de estar alertas y prestándole atención, ¿no? Seguro. Se me levantó un poquito la otra pregunta, digo, ¿cómo cree que volvemos? Cuando digo volvemos, hablo del deporte en sí, ¿no? El deporte de básquetbol. Es más, ya que algunos estén entrenando con más intensidad, otros con menos, el tema es cómo hacemos si no jugamos, porque un porcentaje importante quiere jugar partidos, quiere ver partidos, quiere jugar, pero vamos a estar un año sin jugar, y quizás más también. Claro, y bueno, la verdad es un punto, acá hay una cosa que es importante, todo esto sorprendió a todos y nadie sabe qué va a pasar mañana, evidentemente. Yo lo que creo es que hay un, hay que, yo lo decía en el club el otro día, no podemos estar pensando que porque llega Navidad y hay que parar. O sea, creo que los clubes tienen que cambiar el chip de que llega Navidad y hay que parar, y tenemos que seguir entrenando como si, como normalmente, no parar en este diciembre, no parar en enero, continuar en febrero y así continuar, porque te repito, no sabemos cuándo se va a volver, a lo mejor viene una segunda ola y tenemos que estar dos meses en el nuevo sin ir al club. Entonces, ese es un punto. Y después esperar, esperar que habiliten las competencias, porque lo que prioriza, lo que están demandando rápidamente los chicos es jugar, ¿no? Ellos quieren competir, quieren jugar partidos, y bueno, yo creo que ni bien eso esté habilitado, hay que empezar. Por eso te digo que yo no veo, hay que seguir trabajando para que se sigan habilitando cosas en la medida que los especialistas lo digan, y una vez que se habilitan, bueno, darle la competencia, así sea en enero, hacer un torneo de verano, creo que hay que buscar variables. En el ámbito profesional, me parece que es muy triste lo que sucedió con la Liga Nacional de Vázquez, ahora dicen que van a volver, me parece que la Liga Argentina, hasta que no habiliten jugar sin testeos, no va a poder empezar, eso está claro. Es todo un incógnito muy grande, Claudio, realmente. Sí, 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 seguro, Daniel, porque estamos parados sobre algo que es nuevo, entonces no sabemos cómo proceder, si es que la vacuna será la única solución. Lo que sí preocupa es que hay mucha mano de obra que está parada, ¿no? Bueno, usted se debe incluir también, más allá que están entrenando, pero hay un montón de jugadores que no la están pasando bien, algunos de ellos ya se retiraron, otros están buscando otras alternativas también como para poder sobrevivir a todo esto, ¿no? Es que es realmente así, a todo, esto fue transversal, a todo el mundo nos tocó, y como todo, la precariedad del deporte otra vez más quedó demostrado. Bueno, para nosotros fue un año tremendo, y creo que para los deportistas, sin respaldo, es decirte, muchos de la Liga A, ni hablar Liga Argentina y torneo federal, esto es realmente para replantearse cómo sigo, ¿no? De hecho, yo estaba, tomé acá el club del Tala, y mi idea es quedarme acá en la zona, porque realmente tengo que estar pensando otras alternativas, porque se hace muy complicado vivir exclusivamente del deporte, como lo he hecho yo toda mi vida, ¿no? Claro, claro, sí, y como usted tantos, como usted tantos... Sí, muchos... Ay, en realidad... Disculpa. No, no, quería decir, muchos dicen reinventarte, pero reinventarte, el técnico de básquet estudió para ser técnico de básquet, el jugador de básquet no para ser jugador de básquet, es decir, tiene que reinventarse, mejor dicho, buscar una alternativa de vida, no reinventarte, porque usted no puede hacer otra cosa... Perdón, no quiero decir respetuoso, que entrenar de básquet, porque estudió, se perfeccionó para eso. Sí, sí, evidentemente es así. Nosotros, en el caso personal, yo me dediqué toda la vida a esto, y yo siempre pensé que mal no me fue, conocí el mundo gracias a esto, no me lo volvería a hacer, y realmente estoy orgulloso de lo que he logrado, pero hay situaciones en las que realmente te planteas mucho, mucho la situación, porque, bueno, es muy difícil a una determinada edad, con familia, poder sostenerte desde el básquet, es muy complicado. Bueno, esperando, Daniel, que la próxima charla sea como para que nos comente cómo está el equipo de cara al arranque del torneo, y ojalá eso sea pronto, es lo que deseamos todos, más allá que el acto fallido de la burbuja en Buenos Aires sea un retroceso, bueno, seamos optimistas que para mitad de febrero estemos en marcha. Gracias por este rato, Daniel, felicitarlo por la encuesta, porque está buena, porque nos da un punto de vista a todos, que piensa un chico hoy de entre 14 y 17 años, así que muy amable de su parte. No, por favor, por favor, el agradecido soy yo, que me alegro que les haya interesado y que podamos haber tenido este momento, aunque sea como para explicar un poco cómo surgió y los resultados, así que ya, muchas gracias. Los que quieren leer la encuesta, está en mi blog personal, que es coachbeltramo.worldwide.com Así que, los que realmente lo quieran leer, o si no, de alguna forma lo hacemos llegar, pero en mi Facebook, coach Daniel Beltramo también está, así que desde ya, muchas gracias a todos. Un abrazo grande, Daniel. Un abrazo, un abrazo. Chao. Daniel Beltramo, joven, pero con una dilatada trayectoria de entrenador de básquetbol, compartido en este momento con nosotros, muy buena la idea de la encuesta, y bueno, lo que ya le dijimos, la novedad del básquetbol que leímos en el primer bloque, lo que también ya comentamos de los árbitros de la liga, ¿no? Que ya la gran mayoría se han dado de alta en la jornada de mañana. Bueno, y esperando por una vuelta a la competencia. Sí, habrá que decir que el deporte mundial está de luto, hasta la muerte de Diego Maradona. Le digo la gran mayoría, por varios momentos en el programa estuve como shockeado, es decir, nos tocó en vivo esto. Le mando un saludo a Bigote, le mando un saludo a Coto, allí en los estudios de Televisión Cooperativa. Yo sé que no es prolijo, pero me voy a pedir con una imagen, me quedará para el recuerdo. Colegado en Diego. Chao. Chao.